¿Qué es la Comunidad Autónoma de Andalucía? En 1877 y en ello participaron los pueblos de Andalucía y el pueblo de Málaga de una manera muy mayoritaria para conquistar la autonomía, aunque en Málaga desgraciadamente esta conquista le costó la vida a un joven que fue Manol José García Caparrón que dio su vida precisamente porque hoy gocemos por la autonomía andaluza. Hoy conmemoramos estos hechos y por lo tanto hemos creído conveniente hacer una mesa redonda con aquellos que fueron los protagonistas tanto en la iniciativa de solicitar la manifestación por la autonomía andaluza como también aquellos que tuvieron que solicitar una comisión de investigación por los tristes sucesos acaecidos concretamente en Málaga. Y eso es lo que hoy Comisiones Obreras va a conmemorar, es decir, que permanezca en la memoria la conquista, el recuerdo y que todo lo que se conquista pues cuesta sangre, sudor y la mano. Un cuadro de diciembre fue un paragueño y una bala peinora de quito la abría, tan solo porque estaba querido a su pueblo y ha salto la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que ha salto la traje, seguro que la mano se apretó el cartillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de alma reconsía. Porque razón, porque razón, señalaron tu sangre a la fiesta de los andaluzes Como un asesinato que la va a conducir, pues no renunciaremos a nuestra oportunidad Andalucía, que nunca me pudo tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe Los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán José Manuel Cabarrón, tú, tu bandera blanque verde Ahora que nadie te apunta, juega la gente del cielo azul En el luceo malo, tira la gente y aquel andaluz Andaluz, levantaos Andaluz, levantaos